Gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivors, los sobrevivientes de la radio en este jueves, jueves completamente en vivo, señoras y señores, 7 de abril del 2022. Se nos está yendo rapidísimo este año, la verdad es que el primer trimestre ya se nos fue volando, pero estamos contentos, gracias, gracias por estar aquí. Saludo rápidamente a mi compañera la sobrevivienta, Yasmín Fajardo. ¿Cómo estás, Yasmín? Que me ibas a decir, mi compañera, mi chaval, mi comadre, pero nada más soy tu sobreviviente, soy como tu comadrito. Eres como mi comadre, claro, por supuesto, comadre de todos, comadre de nuestro invitado de hoy, de Cristian Velasco. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo a todos los que andan por ahí, escuchando este podcast y viendo esta transmisión. Saludo, Mario, y un saludo, sobreviviente, ¿no? Ya le dices. Los sobrevivientes, sí, sí, ya, Yasmín ya es sobreviviente también, desde hace un año, ¿no, Yas? Pues ya, a ver, oficialmente cuadro así como desde hace un año, extraoficialmente ya llevo pues como año y medio, dos, ¿eh? O sea, no, menos, año y medio, año y medio. Ok, ok. Más o menos, Marito. Y bien contenta, bien contenta porque tenemos a un tipazo, este, un gran amigo también, que sabe muchas cosas, es un gran productor audiovisual, tiene muchos talentos, pero además otro de sus talentos es que es un activo digital. ¿Y qué es un activo digital, Maro? Es alguien que pues ya casi, casi nació con el celular y con la computadora en la mano, ¿no? Así como la cigüeña lo mandó con la computadora, la tablet y todo, y hay el control de videojuegos, por supuesto, en la mano, y que se ha metido mucho y que es uno de los amigos, fíjate, que he conocido virtualmente. Debes de saber que Cris y yo no nos conocíamos, este, pasaron muchos años sin que nos conociéramos en lo real, nos conocíamos en lo virtual, hoy en día somos grandes amigos reales, este, y virtuales también, porque luego andamos ahí, que es en el Twitter, que es en el, este, que es en el Instagram, él está en cosas mucho más complejas en las que yo no estoy, y ya nos va a contar de eso, de todo eso que la gente habla, que si el metaverso, que si Facebook se cambió de nombre, por qué, las realidades virtuales, la realidad aumentada, ese es el tema de hoy, y está padrísimo porque además nos lo va a enseñar en vivo y a todo color. En vivo y a todo color, el metaverso. Oye, vamos a arrancar por ahí porque la verdad es que yo me hago más bolas todavía que muchos chavos, y por la edad que tú decías, Miquel, Ayaz, yo creo que sí tiene que ver, y creo que es generacional, pero primero estaban, bueno, está de moda esto del multiverso, ¿no? Y luego del metaverso también, ya había escuchado yo esta palabra. ¿Qué es el metaverso, Ayaz? ¿Qué es el metaverso, Miquel, Cristian? Para ir entrando ya en tema. Mira, Maro, el asunto con, bueno, primero reparemos el multiverso y el metaverso. El multiverso es más bien una corriente que se está llevando ahorita en los cómics, en las películas en las que se habla de que, bueno, una misma realidad está sucediendo en diferentes universos, y que, pues, por ejemplo, si alguien vio la, no sé si vieron la última película de Spider-Man, o si vieron, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Ustedes, que son un poquito más grandes que yo, poquitito, vieron muchas películas de Batman más que yo, ¿no? Sí, sí. O de 007, más que yo, ¿no? Y siempre hemos dicho en las generaciones, no, mi Batman era mejor, mi Batman era mejor, ahorita ya están con Pattinson, estuvieron ya con Ben Affleck, mi Batman es este Christian Bale, ¿no? Pero antes de él hubo otros, estuvo Clooney, etcétera, etcétera. Entonces imagínate que una vez hacen una película, y en esa película aparecen todos los Batmans. Todos los Batmans pertenecen a diferentes universos cinematográficos, entonces cuando esos universos convergen, a eso se le llama multiverso, ¿sí? Entonces es como, todos existían, todos son el Batman de a de veras, todos son el Batman bueno, pero estaban en diferentes universos. Eso es el multiverso. El metaverso es otra cosa muy diferente porque esa parte nos incluye a nosotros. El multiverso, perdón, metaverso, meta viene, es una separación de palabras en la que meta significa más allá, y verso habla del universo, entonces estamos hablando de que estamos hablando más allá del universo. Estamos hablando de una realidad virtual que se está haciendo ya, que converge ya con nuestra realidad. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos teniendo una reunión que hace unos años tendríamos que haber hecho en una cabina de radio. Ahorita cada uno de nosotros va a estar en su oficina, en su estudio, en su casa, en donde sea, y podemos estar conectados y podemos estar de cierta manera cerca. Oye, lo hubiéramos platicado hace 20 años, que podíamos hacer esto cada quien instantáneamente, vía remota, sin importar, y hubiera sido de película, ¿no? No, y... ¿Te acuerdas? Hace unos años, cuando trabajábamos en televisión, y no estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de hace 10, 15 años todavía, ahorita hay algunas tecnologías que tienen esos problemas, en los que la latencia que hace este tiempo en el que tarda la información en llegar a otro lado y eso, era muchísima. ¿Te acuerdas de... Adelante, vamos con Jazmín Fajardo, que está en periférico, y era así, Jazmín, así como media hora. Sí, sí, sí. Sí, sí, como si estuviera en Marte, casi, casi, ¿no? Y ahorita lo estamos haciendo instantáneo, ¿no? Ha habido tres evoluciones importantes en internet. El web 1.0, que fue cuando empezó el texto. El web 2.0, que es cuando empiezan estos cambios ya de socialización con las redes sociales, el web 2.0. Y ahorita se está entrando en una transición a la web 3.0, o a la web 3, que es ya justamente esta interacción con nosotros como personas físicas a través del mundo virtual. Espero que no haya una cuarta transformación, porque esas me dan miedo. Pero, este, a ver qué... Bueno, oye, está sucediendo, está sucediendo, queramos o no, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues, ahí va ese asunto con la web 3.0. Ahí estamos empezando. Y está muy, muy cerquita de que ya sea realidad. Decía hace ratito, cuando estamos platicando antes, Jazmín hablaba de un juego que se llamaba Second Life, ¿no? En el que justamente la gente interactuaba. Pensemos, muchos de la audiencia seguramente usamos Latin Chat, ¿se acuerdan? ¿No? Estos chats de texto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, chats, ICQ... Oye, nosotros somos ICQ, ICQ por acá, sí. Bueno, pero sabes que entrabas como a salas donde conocías gente, ¿no? Entonces, ese, o buscabas gente y empezabas a socializar así, y así se conoció mucha gente. Pero nosotros, como humanos, no estamos diseñados para trabajar con la gente, para socializar con la gente a través de una pantalla. Por mucho que quieras, no es lo mismo que nos veamos a través de una pantalla a que podamos sentir el calor de las personas, que nos puedan tocar el hombro, que nos podamos abrazar al saludarnos, que podamos chocar una copa, ¿sabes? Entonces, eso es lo que quiere traer este metaverso de primera mano, digamos. O sea, estar cerca sin estarlo realmente. Es correcto. Que el ambiente sea inmersivo. Por eso es que algo primordial para hacer esta parte del metaverso algo más inmersivo son las gafas de realidad virtual. Que hay muchas marcas que ya incluso ahorita son económicas hasta cierto punto, las de Oculus, las más desarrolladas. Y estas gafas te dejan que tú estés como si estuvieras adentro del entorno. Si te gustan los videojuegos o si te gusta una película, en unos años vas a poder ver una película y tú estar adentro. Y ya no vas a ver lo que el director de cine quería que vieras. Vas a poder tú voltear a donde quieras y entonces ver todo lo que está pasando y el sonido espacial que ya lo tenemos ahorita. O sea, yo ahorita, no sé, traen audífonos. Si yo ahorita agarro y cambio mi voz, los que traigan audífonos que están escuchando esto, ahorita me están escuchando al lado izquierdo, ahora me están escuchando al lado derecho y empiezo a dar vueltas alrededor de su cabeza. Entonces, todas estas locuras van ayudando a que nuestro cerebro sienta que está de verdad dentro de estos mundos. Y eso es lo padre. Además de muchas cosas que implica trabajo, empresas, productos y muchísimas cosas que vamos a platicar ahorita, ¿no? Padrísimo, padrísimo. ¿Cómo ves, Jazz? Está buenísimo el tema porque se vienen muchas cosas a la cabeza y yo creo que de ahí han salido guiones extraordinarios en el cine. Y ahorita se me viene a la mente esta película donde sale Silvestre de Stallone. Pues no me acuerdo si es Sandra Bullock o con quién está, pero precisamente tienen relaciones amorosas sin tocarse, ¿no? Y que uno lo vea igual así como, ¿qué loco está? Eso puede ser muy pronto, Cristian. No, de hecho ya existe. Ya existen aplicaciones. Mira, no sé qué tan PG-13 vaya a estar esto, pero sí literal ya venden dispositivos que se insertan y dispositivos a los que insertar, vamos a decirlo así. Y a través del teléfono se puede hacer, se transmite esta información. Al final todo en el digital son ceros y unos. Y entonces esos movimientos los reproduce del otro lado en el otro aparato. Entonces ya existe, también venden robots para hacer ese tipo de cosas. Hay aplicaciones. Mira, hay una regla en el internet. No recuerdo, ahorita hay reglas en el internet. ¿Están guapos? Es que eso es lo padre. ¿A quién quieres Jazz? No sé si esté padre, porque también puede llegar a ser enfermo. Ahí es una cuestión de ética. Estamos empezando a desarrollar toda esta cuestión. Es como con el Bitcoin y todas estas cosas de las criptomonedas. Sí. ¿Hasta dónde realmente están bien? O sea, es tan genial porque entonces dejas de descentralizar el poder de una moneda y que pierda y la inflación, se lo quitas al gobierno de los mundos, pero entonces también las mafias, el narcotráfico y todo, van a empezar a utilizar esto para asaltarse ciertos problemas. Entonces esas cuestiones éticas nos van a perseguir siempre como humanos. Mucha gente, yo estoy seguro que va a tener miedo a meterse a esto de los metaversos, pero ya es una realidad. Digo, si lo pensábamos hace también hace unos años, a mí ya no me tocó, porque cuando empecé a manejar dinero, ya existían los bancos como tal, pero yo me imagino que el cambio de pasar de metálico a decirte, en este pedazo de plástico está tu dinero. Pero neta, créeme, ve a las tiendas con este pedazo de plástico y te van a dar las cosas. Y tú decías, no, me perdonas, pero yo mi billete, ¿no? Y ahorita ya muchos de nosotros vivimos en un mundo en el que de repente me pasó ayer. Hasta ya me prestó 50 pesos. No traía para pagar el estacionamiento. Fueron 30 nada más. ¿Mandé? Ah, 30, ¿verdad? Fueron 30 nada más. Porque, porque ya no, ya no estás acostumbrado a pagar con, con efectivo. Ya el mundo está hasta cierto punto preparado, al menos nuestro país, entre otros muchos países, para hacer pagos digitales. Entonces esto hace unos años también hubiera sido imposible. Cada vez nos apoyamos más en esto. ¿Qué pasa cuando se vuelve loco el asunto? Cuando, por ejemplo, a mí lo que se me hace medio crazy ahorita en el metaverso es la gente que compra terrenos. Yo quiero comprar terreno donde está la torre Eiffel. Ah, bueno. no, no, comprando terrenos no reales. Es que creo que esa línea de lo que es real y no es real se va a desvanecer porque lo es lo mismo. Tu dinero es real, aunque no lo tengas, aunque esté digital. Sí, eso es real, ¿no? O sea, es real porque la otra persona lo está aceptando como real. Cuando una cosa se vuelve real, yo creo que cuando hay una, hay una, cuando la gente lo acepta. de verdad, yo no me acuerdo cuánto tiempo, a veces siete, estamos hablando ya de como cuatro o cinco años que te regalaban con los Samsung estos lentes. Yo recuerdo que me pasaba horas platicando con gente y llega el momento en el que se te va la onda. Estos, no sé si han visto estos videos de gente que está con gafas y están en una, en una montaña rusa y los empujan y ellos sienten que se van a, o sea, que empiezan a gritar y se ponen todos locos. Tu cerebro es el que, el que hace que las cosas se sientan o no reales, ¿no? Entre un, nuestro cerebro tiene muchas cosas para, para hacer un bypass a todo eso, ¿no? Tenemos que sentir el viento, tenemos que percibir olores, tenemos que poder tocar, ¿no? Decíamos hace rato, por eso es importante la interacción con las personas. Lo que quieren hacer con el metaverso, y vuelvo a lo mismo, no es Facebook, es todo mundo. Empresas, ayer Coca-Cola, hace dos días Coca-Cola sacó un, su bebida ya de Coca-Cola sabor pixel en el metaverso. O sea, ya te venden una Coca-Cola sabor pixel en el metaverso y vas a pagar tres dólares por una Coca-Cola que no te vas a poder tomar en la vida real, pero alguien te va a ver tomándotela. Destacuas. Lo único que vas a tener tú es dopamina, ¿no? Claro. Y te voy a decir, es difícil entenderlo si no lo ves. Entonces aquí Cristian tuvo una excelente idea y dijo, déjenme meto a uno de mis universos virtuales en los que estoy. Entonces a mí me gustaría que fueras cargando tu programita, este Cristian, porque entonces vamos a poder meternos a través de la pantalla de Cristian a uno de estos universos que se me hizo maravilloso, ¿no? Y parte de lo que dices es el recrear la imaginación marosa. O sea, ¿quién quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Quieres ser alto, bajito, bien fuerte, curvilínea? O sea, ¿quieres ser mujer y yo quiero ser? O sea, depende. Todo esto se puede. Y el valor, me imagino, Cris, ya me lo contestarás ahorita, depende de la creatividad. ¿Por qué compraría yo un terreno? ¿O por qué estaría algo? Por la delicadez y por las características que tiene, que lo hacen ser cool, ¿no? Que hacen que sea valioso. Por ejemplo, si hay una... Oye, pero pensando ahorita en vos, te perdón que te interrumpa, Jazz, compras el terreno padrísimo, empiezas a fincarlo, me imagino, con dinero ficticio que sí compras con dinero real. Y luego cuando te desconectas de las gafas y sales del universo y no sé, estás... Y estás en una casa con techo de lámina, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no invertir ese dinero en la vida real? Y yo creo que ahí tiene que ver con lo que nosotros percibimos como beneficioso para nosotros. ¿Qué tan rápido podemos llegar a cierto estatus como para poder comprar un terreno así? Claro. ¿Qué tan rápido podemos llegar? Hay mucha gente... Digo, ¿ustedes tienen la... ¿Se escucha ahí la música o...? No. Ah, perfecto. Porque justo no quiero que se escuche ahorita todavía. Si tú lo piensas, ¿ustedes tienen un gran beneficio que mucha gente no tiene? Que es poder hablar, que es poder socializar. Mucha gente... Yo fui maestro durante muchos años y me di cuenta que hay muchos niños que no tienen esta capacidad de socializar por muchas cuestiones. Sí. Entonces, no es lo mismo que te estén grabando, que te estés grabando y hablar y decir, no sé cuánta gente me está viendo y si me equivoco, me van a juzgar. Sí. Y nosotros como adultos tener esa resiliencia de decir, sí, pero no pasa nada. Claro. Pero hay personas que no la tienen. Es cierto. Y es mucho más fácil ser un plátano y decir cosas. O sea, si yo estoy disfrazado de plátano y no sabes que soy yo, para mí es más fácil ponerme a decir cosas como muy goofy, ¿no? a estar mostrándote mi cara y decir esas cosas. Atrás de un avatar puedo criticar a la gente sin tener ese miedo de que sepan quién soy, de represalias. Claro. Y vuelvo a lo mismo. Ahí está la ética. Claro, sucede mucho en las redes sociales, Cristian, en donde la gente avienta la piedra y esconde la mano precisamente escondiéndose, barra de la redundancia, bajo una identidad ficticia, ¿no? Eso es lo congruente. Oye, aquí nos están preguntando, están saludando la gente, nos saludan desde Cuba. Mirta, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Saludos a Cuba. Está Bonnie Musa también que está hablando y está diciendo que es un tema muy interesante y se lo está recomendando por ahí alguien más. Y por supuesto, tenemos desde Barcelona también a Pili que nos está saludando. Muchas gracias por desvelarte viéndonos. Hola, Pili. Y pregunta justamente, Pili, si esto del metaverso es como un simulador de vida, Cristian. Sí, al final sí, porque por ejemplo, lo que te decía, lo más fuerte que se está tratando de hacer ahorita que es lo que está tratando Facebook y con lo que está invirtiendo 10 millones de dólares mensuales, imagínate eso, no es una, no son dos pesos, ¿no? lo que están haciendo ahorita ellos es que quieren invertir para que, por ejemplo, las oficinas virtuales se puedan hacer más realistas. Que tú con tus gafas hagas un traqueo de tu escritorio y que puedas estar en una junta viendo a tu jefe o al avatar de tu jefe y puedas estar haciendo eso. Ahora nos va a pasar, yo creo como ahora, cuando en vez de salir tu nombre aquí en Zoom y le pusiste, porque hiciste una llamada chistosa con una de tus amigas y le pusiste papi candente y ahora lo que va a pasar es que va a llegar a la, a la, a la, a la, a la junta de trabajo tu jefe como disfrazado con su avatar de mujer porque se le olvidó cambiarlo, ¿no? En vez de su avatar que usa para el trabajo, ¿no? Claro. BMW ahorita está pagando, haciendo una, una inversión muy grande para recrear su fábrica más grande de BMW para, para el metaverso y poder trabajar ciertas cosas ahí que son complicadas de trabajar en la realidad. el metaverso es una representación fiel, en muchos casos era así, de la realidad y también se podrán probar cosas ahí como simuladores sin, eh, hacer una vida real porque es más costoso, es más peligroso, etcétera, etcétera. Oye, o una operación, una operación de médica, ya existen, por ejemplo, hay una máquina que se llama Da Vinci y Da Vinci, el doctor puede estar en otra parte del mundo y puede operarte a través de, de, de internet. Qué miedo, ¿no? Porque dices, oye, imagínate, aquí en México hay varios... Que se le vaya el internet, que se le vaya la, la, o sea, y sé que es muy bueno, ¿no? Pero bueno, ya tenemos tecnologías de internet rapidísimo en el mundo con una latencia súper baja, entonces prácticamente todo es como estar en vivo. Y bueno, si te dijeran, oye, digo, toquemos madera, esperemos que nunca tengan que pasar por esto, pero que te dijeran, te tengo que operar del corazón y lo puedo hacer yo o lo puedo hacer el mejor que vive en la India, ¿no? pero es que no puedo volar a la India. No necesitas, ¿no? De hecho, ya estás, ya estás para la operación en dos horas. Una urgencia, ¿no? Urge que te opere él o él, porque no hay nadie. Sí, exactamente, entonces creo que eso es muy importante. Otro, por ejemplo, muchas empresas, Microsoft está haciendo ya entornos virtuales para trabajo, para pasar los archivos. Creo que muchas empresas, al menos en México, estuve viviendo en Canadá unos meses desde el año pasado y allá, por ejemplo, volvieron ahorita a las oficinas de una manera muy, muy agresiva. Los están haciendo regresar a las oficinas cuando se dieron cuenta que la gente estaba muy cómoda en sus casas. No sé por qué, aquí en México creo que pasó diferente. Aquí en México me estaba platicando un amigo que trabaja en Bimbo que el crecimiento que hubo en productividad fue de casi 48%. Entonces imagínate, si tuviste un crecimiento tan grande, no tuviste que pagar internet, la gente está más tranquila, más cómoda, está ahorrando dinero, no está contaminando en su coche. Y trabaja más, trabaja más. Y trabaja más, sí, y trabaja más, pues sigue les dando chance de que estén en sus casas, ¿no? Claro. Entonces, ahora, no todos tenemos para comprarnos un gran escritorio, una increíble, por ejemplo, tú te compraste una ciudad, qué padre que puedas estar ahí en una ciudad. ¿Ya viste la ciudad? Sí, increíble. De hecho, ya había el auto que estaba por ahí parado. Entonces, hay gente que, mucha gente también, por ejemplo, no tiene esa facilidad o vive en un departamento súper pequeño, con muchas personas, con la familia y necesita poderse aislar también de la realidad, pero no ir al trabajo. Entonces, el poder ir a la oficina dentro de unos audífonos con cancelación de ruido, que tú aprietes un botón y escuches cascadas, pajaritos y a tu jefe y no a tus hijos que están gritando alrededor o al del gas o al del panadero con el pan, todo esto, los perros del vecino, los gallos del... No sé. Pues también es una parte importante de esto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ahora, otra cosa y por eso es el metaverso y por eso es un universo, que tú no tengas que salir de un lado para ir a otro lado, ¿no? Ahorita yo, en la aplicación que les voy a enseñar, tenemos que entrar a esa aplicación. Pero si yo quisiera ir a otra aplicación de otra... de Oculus o no sé, tendría que cerrar esa aplicación y la otra aplicación y mi avatar seguramente en el otro es diferente. Ok. La idea del metaverso... Oye, va a llegar un momento en que todas esas aplicaciones se tengan que conjuntar a lo mejor. De hecho, esa es la idea del metaverso. Ahorita, por ejemplo, estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. A ver, esto que están viendo las personas que están viendo el stream es algo muy rough. O sea, está muy, muy básico, ¿no? La gente construye sus cosas. Habrá gente... Yo ahorita me metí aquí porque me llamó la atención, ¿no? Que era la Ciudad de México. Pero hay muchos lugares en los que... Aquí estoy yo, mira, este es mi avatar. Yo soy un policía. Ok. Ahí estoy yo. ¿Quieres nombre? Este es un espejo. No, obviamente no. Digo, dependiendo. Muchos le dicen policía a Manolo porque yo cuando le digo a la gente les hablo como español. Entonces, eso es algo. Puedes tú ser lo que quieras, ¿no? Tal vez en el policía a Manolo, ¿no? Y le dicen que si tiene comezón ahí en la panza o que por qué nunca se quita las manos de ahí. Ahora, cuando tú te metes a realidad virtual ya con el Oculus, tú esto que estás viendo ahorita lo puedes... Yo muevo la cabeza y a donde muevo la cabeza mueve la cámara, vamos, se recrea el movimiento. Y tienes dos aparatos para las manos y entonces con eso tú puedes interactuar con cosas. hay muchos artistas que trabajan ya así, muchos modeladores de cosas así. Digo, yo ahorita te puedes convertir en cualquier cosa, ¿no? Avatares. Hay muchos en esta... Esta es una comunidad grandísima, ¿no? Entonces, no sé, puedo ser un neurón. Puedo ser un neurón, puedo ser un alien, puedo ser lo que yo quiera. Ay, ya te estás convirtiendo en un neurón. Ya estoy un neurón. Entonces, la gente que me vea me va a ver como un neurón, ¿no? Aquí ahorita no hay gente, por eso también metí aquí, porque la verdad da miedo meterte a veces a lugares en los que no sabes qué te van a decir, ¿no? Porque muchas veces la gente también se esconde detrás de esto para que lo primero con lo que te reciban es una grosería o no sé, ¿no? Por ejemplo, aquí ponen VTubers, VTubers, por ejemplo, es uno de los tipos de stream que también están creciendo más en el mundo ahorita. Los streamers, así como nosotros que estamos transmitiendo ahorita y hablando con nuestra cara, se están acabando. Mucha gente ya lo está haciendo desde una figura alterna y está teniendo un crecimiento grandísimo. Aquí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, pusieron esto. Pero no sé, vamos a hacer un experimento. ¿Un mundo de qué les gustaría buscar? Vamos a buscar un mundo así random. Díganme, ¿de qué? No sé, algo donde hay así como una transformación, la cuarta transformación. Cuarta transformación. A ver, este, México, lo voy a poner. Mira, por ejemplo, aquí hay un Oxxo, hay 68 personas ahorita. Vamos a meternos a ver qué está pasando ahí. De hecho, el servidor este es de Estados Unidos. Fíjate que lo que está pasando ahí entonces es que mucha gente que vive en Estados Unidos busca alguna manera de volver a su realidad y tal vez la única manera de volver a su realidad es a través de un juego como estos. Hay muchos juegos como Fortnite, por ejemplo, que han hecho ya conciertos en vivo de artistas grandísimos y piensa en esto. Imagínate que vas, quieres, para empezar, ya no tenemos a Freddy Mercury, pero tú quieres ir a un concierto de, ¿ahí sí están escuchando la música? No. 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 Ok. Una disculpa de antemano si llegamos a escuchar algo que no. Voy a activar ya el sonido de la gente aquí alrededor, ¿ok? Vamos a interactuar con ellos. ¿Ya los escuchan? Sí, se ríen. Ok, déjenme, porque creo que ya se trabó. También esto está muy, miren, ¿qué les pasa aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué les está pasando? ¿Qué te pasó? ¿Te trabaste? No, le estoy hablando. Oigan, estoy ahorita en un programa de radio y estamos hablando de la realidad virtual. Ustedes quisieran platicarnos ¿qué demonios hacen aquí? Sería divertido. ¡Comen el suelo! ¿Quién es el de la voz de hombre? ¿Eres tú? ¿Hasta el que está atrapado con el trasero en el piso? ¿Cómo te llamas? Silver, Silver Azure. Silver Azure, claro. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas aquí metido en la realidad virtual? Aproximadamente año y medio. ¿Año y medio? Oye, ¿y qué es lo que te atrapa de aquí? O sea, ¿crees que es más padre estar aquí metido en un mundo virtual aquí con un Oxxo con paquetaxos acá atrás? O literal ir a un café con gente, o sea... A la tienda, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay dudas, ¿vale? Depende de las circunstancias y cómo seas tú como persona, ¿vale? Lo primero está en que, por ejemplo, pandemia, entonces mucha gente nos vemos obligados a no poder salir, ¿no? y la mejor forma de poder convivir o seguir interactuando de manera más realista entre comillas con gente que nos rodeaba era mediante juegos como este o allá. Ok. Entonces, también si eres una persona muy introvertida, alguien que no suele salir de fiestas ni beber mucho ni se la pasa saliendo con amigos porque no tiene tampoco muchos amigos, también es una buena opción para primero empezar a tratar ese tema social que te empiezas a soltar, empiezas a tener mejor relación con otros y por otro lado, facilita las cosas de que conozcas más gente como tú, ¿sabes? Oye, pues está increíble. Claro, por ejemplo, no es secreto para nadie que en el mundo normal te puedes topar con cualquier clase de persona, sociales, asociales, gente tímida que de pleno no habla como acá mi compadre o gente como yo que empieza a hablar hasta por los codos, ¿no? Lo padre que es que puedes bloquear así de hola, no te voy a escuchar. Exacto. Exacto, los puedes bloquear, puedes bajarles el volumen, puedes pasar de ellos y en la vida real no se puede, ¿sabes? En la vida real si alguien te está castrando pues no hay mucho que puedas hacer al respecto, ¿de acuerdo? Claro, claro. Aquí también al ser un videojuego te encuentras mucha gente que comparte gustos contigo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ellos, ¿no? Ellos son amigos míos y compartimos el gusto por los videojuegos y aunque las conductas no son las mismas, nos llevamos muy, muy bien entre nosotras. Que tal vez sería gente que en la calle ni los vieras ni los voltearías a ver, ¿no? Claro, exacto. Sería gente que si las ves en la calle... ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Ahorita no me está escuchando. ¿Quieren preguntarle algo directo? Un hobby en común. Pues probablemente ni te darías cuenta de que acabas de pasar de largo de tu próximo mejor amigo. Yo que sé. Claro. Eso que me haces y está padrísimo. El amor de tu vida y... Oye, Silver, pues mira, estoy aquí con dos de los conductores que fueron los que me invitaron a platicar con ellos hoy sobre el metaverso y quieren preguntarte algo. ¿Te late? Déjame cambiar el micro para que los escuches y dame un segundo. Ok, los voy a poner en el micro y le van a poder preguntar lo que ustedes quieran. ¿Va? Oh, me está cambiando. Hola, soy Jazz y me gustaría saber si tú crees en el amor en estos universos virtuales. ¿Se puede? ¿Se puede encontrar, ¿verdad? Claro, claro que se puede encontrar el amor en un universo así. Principalmente por lo mismo que se mencionó anteriormente de que conoces gente que de por sí ya va encaminada con tus mismos gustos y al tener gustos similares también hay relaciones que suelen fluctuar de mejor manera aquí adentro. Oye, lo mejor, lo mejor que te ha pasado en estos metaversos, algo que nos puedas compartir. Claro, mira, de las mejores experiencias que yo he tenido, soy creador de contenido. Uno muy chiquito, hago live streams en Twitch y esto es una muy buena oportunidad de conseguir contenido. Tienes mucho contenido aquí, hay mucho de donde sacar, conoces gente muy interesante para hacer podcast, programas de radio con ustedes y te puedes rodear de gente muy interesante que te da perspectivas de vida distintas, cosas por el estilo. Conoces gente famosa, gente muy buena onda, gente mala, de todo, como en el mundo normal, ¿sabes? pero un poco más, ¿cómo se dice? Controlado, en cierta forma. Es lo bonito de esto. Sí, vamos a un botón de alejarte de ellos, ¿no? No sé si te digan más preguntas ustedes, chicos. Ajá, claro, es tan fácil como bloquearlo y listo. No, nos tienes embobado, Cristian, y de verdad, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros, Silver Azure, o sea, qué lindo, de verdad, un placer, y bueno, a lo mejor algún día de estos me avienta también a buscarnos por allí y a platicar la realidad en el metaverso, ¿no? Sí, por supuesto, igual la gente aquí es muy abierta, no suelen ser hostiles, no suelen ser agresivos, la gente que llega a tener esas conductas aquí son gente nueva que nada más viene a probar, pero en sí la gente que puede recibirlos aquí, que puede darles una introducción, son gente muy buena y de buen corazón. Silver, ¿cómo ves el futuro del metaverso a 10 años? ¿Tú crees que, digo, ahorita estamos viendo estos avatares que traemos los genera gente, pero tú crees que dentro de unos, en unos años la división entre lo real y lo virtual se va a poder notar? La división entre lo virtual y lo real, por lo menos ahorita está todavía muy marcada, como se puede ver en cómo mueven las manos al final de cuentas, que sí, aunque tiene muchísimos usos y aplicaciones, no se siente tan real, no se ve como piel real, no se percibe como la vida real, de aquí a 10 años es muy probable que esa barrera sea cada vez más delgada al punto de tal vez romperse, ¿no? Así como ahorita que yo puedo mover mis extremidades, puedo ser negra. ¿Cómo haces? ¿Por qué? ¿Porque tiene lentes o cómo le hace para moverlas? Te activo y le preguntas. Cosas que yo estoy haciendo en la vida real. Perdón, ¿te quieren preguntar algo? Pues, claro. Perdón que te interrumpa, preguntaba, ¿cómo es que puedes mover las manos? Lo primero que me impresionó es que estabas diciendo entre comillas y veía tus deditos haciendo las comillas como solemos decir, o sea, como solemos gesticular o manipular, ¿no? ¿Cómo haces para que te puedas mover así? Se logra gracias a unos visores de realidad virtual. Unas gafas, los lentes de realidad virtual que te pones en esta parte de la cara, justo aquí, y viene con dos controles. Los controles tienen solo dos botones, joystick y dos gatillos. Con ellos, al apretar y hacer gestos en la vida real, vas haciendo gestos aquí también. No es insulto, pero por ejemplo, mi cartero. Sí, sí. Cuernitos, sí. Guau. Ok, cerrando la mano. Guau. Impresionante. Compran otros que son sensores para todo el cuerpo, para mover los pies, mover la cadera y que sea tal cual como si estuvieran adentro aquí. Por eso es tan inmersivo en muchas ocasiones estar en lugares como este. ¿No es caro estar en un universo virtual? ¿Es caro? Sí. Es barato, es para todos, pero depende. Lo caro muchas veces es la experiencia porque unas gafas como estas en México por lo menos rondan un precio relativamente accesible hasta cierto punto. Son seis mil pesos mexicanos los que llegan a alcanzar algunos, pero no es algo que no te puedas llegar a comprar en un año de ahorros. ¿Sabes? Claro. En sí, un universo virtual como este es completamente gratuito. Con el simple hecho de tener un equipo de computación desde una laptop hasta una computadora de escritorio pueden entrar como están en este momento, digo, sin poderse mover mucho, pero la parte del socializar, la parte del interactuar sí se sigue manteniendo y de una forma pues bastante tranquila y bastante decente. No hay que invertir mucho dinero para poder entrar en un lugar como este y eso también es accesible para que muchas gentes puedan darse la oportunidad de probar un poquito como es todo esto. Oye, Silber, te cuento que nos están viendo de Cuba, de la Ciudad de México, de Barcelona. ¿Nos quieres mandar a toda la comunidad que tenemos aquí en una radio un saludo? Claro, un saludo para toda la comunidad. Animense, es completamente gratuito y chance aquí conocen al futuro amor de su vida o una muy buena relación de amistad o de noviazgo ya depende de ustedes. Oye, sueltas a chamaca. Y listo. Escucharon. Les digo, aquí puede pasar de todo. Pues, Silber, muchísimas gracias. No sé si Maro tenga alguna pregunta o algo que decir o Jazmín. Si no, pues, a dejarlo. Agradecerle a Silber, agradecerle a toda la gente que está ahí en esa sala del Metaverso. Creo que estaba en México, me había dicho que está en México. Entonces, pues, aprovechen, métanse al ratito a Facebook, facebook.com de Gunnar Unirradio para que te veas ahí, este Silber, de este. ¿En entrevista? ¿Cómo te ves en entrevista, no? Facebook.com de Gunnar Unirradio. Unirradio, une, como unir, unirradio. Pues ya está, Silber. Muchas gracias. De acuerdo. Nos vemos. Están impresionados. Aquí comentan que gracias y que están impactados viendo todo esto. Qué padre. Padrísimo, Cristian. Así como en eso se puede, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Digo, aquí estamos hablando, como decía este chico, estamos hablando de un videojuego en el que la gente entra a pasar el tiempo y socializar. Pero ahora piensa en las, en las utilidades, por ejemplo, también para que no metas alumnos a un quirófano y no corra riesgo una persona al ser operada y tú puedas hacer una operación y que ellos puedan estar, a ver, piensa en que si tenemos a un, a un médico operando una persona y hay 10 personas que quieren aprender y tienes 10 personas alrededor de un, de un cirujano más los instrumentistas más el anestesiólogo más no sé, no sé, no sé, o sea, no puedes estar ahí metido y con este tipo de cosas literal puedes estar con el mejor lugar en un concierto, puedes estar con el mejor lugar en un evento, puedes estar hasta enfrente junto al doctor o operando o viendo desde el, desde el punto de vista del doctor cómo, cómo se opera. Entonces, justamente estas aplicaciones son las que tenemos que lograr entender para ver cómo vamos a hacer que, que esto nos sirva más allá de la parte social. Esta sala que, que vimos ahorita Cristian es de una aplicación específica. Es correcto, sí, mira, les voy a enseñar aquí esta, esta aplicación se llama VRChat que es esta que estoy moviendo aquí, VRChat, pesa como 70 megabytes, no, no, no es una aplicación pesada, si se dan cuenta cuando tú entras a una, a una sala te carga ese mundo, ¿no? Obviamente nosotros en ese momento nosotros estábamos como una, como un avatar que en ese momento primero era el policía ya después cuando le dije la de la niña era Calamardo, no había un espejo para mostrarles, pero era Calamardo y este, que es un personaje de voz esponja para los que no lo conozcan o no sé cómo le digan en el escenario, ¿no? El Comtasius Plow, entonces, por ejemplo, en esos momentos yo no me puedo mover como este chico, este chico como movía los dedos y todo eso es porque tiene unos gatillos especiales y tiene unos lentes de realidad virtual, él está viendo eso de manera inmersiva y por ejemplo, aparte de eso, nos decía, ¿no? Que hay trajes que tienen sensores en la cintura y bueno, imagínate, incluso venden unas caminadoras en las que tú te pones arneses para que no te vayas, no choques con nada y estás flotando, de hecho, en muchos centros comerciales hay este tipo de cuartos de juego que hago esto, entonces, de verdad, yo le recomiendo también mucho a la gente que se empiece a meter en este mundo de la realidad virtual porque es lo que sigue y ahorita puede marear un poco tanta estimulación visual y que al final le tienes dos pantallas a dos centímetros de los ojos y que toda esta estimulación puede ser pesada para algunos pero la tecnología va a avanzar y de pronto esta plática la vamos a estar teniendo como si fuéramos hologramas de Star Wars, ¿se acuerdan? en las películas, entonces, ese tipo de cosas pues está increíble. A ver, entonces, quien sea puede entrar a este chat, podríamos, por ejemplo, quedar, estoy a Cristian, nos vemos mañana a las cinco de la tarde en la sala de una radio y nos vemos ayer a las cinco de la tarde y entramos y nos vemos ahí como estaba ahorita este compadre, nos vemos ahí en una cabina virtual. Incluso, de hecho, tú puedes hacer que estas cabinas, o sea, que tú hacer tu cabina, una fiel réplica de la cabina que tienes. Ahorita existe la telegrametría, la fotogrametría y ya se están usando muchas tecnologías. Hay una tecnología que está ahorita desarrollando un Real Engine que es de Epic Games, que es la misma empresa que lleva Fortnite. Están haciendo que tú puedas renderizar y esto ya es una cuestión más técnica, pero que puedas, cada cosa que tú veías ahí son polígonos, son triangulitos. Cada uno de esos los tiene que renderizar o hacer que sean visibles la computadora. Si te diste cuenta, no hay reflejos de luz, no hay reflejos de muchas cosas. Incluso los espejos los tienes que activar y desactivar tú porque consumen información. La idea de esto es que sea muy democrático el asunto y que puedas entrar en una computadora de oficina, en tu computadora de gobierno que te puedas meter a esto. No puedo entrar con un celular. Ahorita hay, por ejemplo, Roblox tiene su propio universo. Roblox es un juego que, pregúntale a cualquier niñito que tenga menos de 10 años, todos juegan Roblox. Ese mundo ya está preparado para realidad virtual. Fortnite se está preparando para realidad virtual. Incluso, como te decía, hay conciertos que ya se hicieron así. Si tú piensas, por ejemplo, te decía hace ratito de un concierto de estos chicos de, se me fue el nombre, te estaba diciendo de... Rhapsody. De Freddie Mercury. Oh, de BTS. Pero pensemos, por ejemplo, escuchar Bohemian Rhapsody en sonido espacial y que cada una de las voces que van haciendo esté en una posición diferente alrededor de tu cabeza y que tú voltees y te aparezca aquí la cara de Freddie Mercury y que luego hagan una experiencia como si estuvieras, no sé, en unas cosas así medio ilegales y que colores y flashes y luces y ¿sabes todo eso? Esa experiencia muy inmersiva es algo que no se puede generar en la vida real. Es muy difícil que hagas que un dragón vuele y levante a todos los invitados. En Fortnite lo llegaron a hacer. Este fue un concierto que se hizo hace... Fue el primer concierto en realidad virtual que se hizo por los que están nada más en podcast. Esto estamos viendo ahorita imágenes del primer concierto. No les voy a poner el audio porque igual no les gusta la música y además no quiero que se metan en programas de copyright. Este concierto fue literal para millones de personas en el mismo momento y te he puesto que si tú le dices a millones de personas que hayan ido a un concierto te la pasaste bien con dos millones de personas en el concierto te van a decir no me tocó hasta atrás fui al baño y había una fila de no sé cuánto tiempo y tal y tal y tal y tal te van a decir eso. Tú le preguntas a cualquiera de estos niños que vio este concierto de su artista favorito ahí en el videojuego y te van a decir estuvo increíble pude estar súper cerca de él mira ya estaba bailando la gente con él él estaba ahí en el escenario te podía subir al escenario de repente está programado para que de repente en la mejor canción todos explotan y salen volando y empiezan a flotar junto con elementos de la canción y tal y tal y tal entonces no sé si era música electrónica ¿no? está un poquito yo creo el internet ahí sufriendo por lo que estamos haciendo de transmitir tantas cosas pero mira a saltar mucho más y con los en los fuegos artificiales ahora esto lo vivieron en tercera persona ¿no? o sea con una cámara detrás de su avatar que es como se ve ahí imagínate ver eso en primera persona y en un futuro donde las técnicas de rendereado ya sean tan avanzadas que literal todo se vea como realidad va a ser va a ser increíble yo estoy encantada Maro creo que el tema da para horas y mucho ¿qué te parece si próximamente volvemos a invitar y claro si nos aguantas Cristian a Cristian para que nos siga instruyendo y subvergiendo en este mundo maravilloso de la realidad vital creo que da mucho aquí la gente también encantada diciendo wow qué tema tan interesante impactada nos saluda Ania analízame nos saluda Javier desde Oaxaca Elide Luque y si todos estamos así yo hasta te veía calladito Maro si tú hablas más que yo si no pues estoy aprendiendo siempre hay que aprender el que habla no aprende eso sí eso sí pero mira yo tengo a mi amigo para todo el tiempo para mí sería padrísimo y empieza en la cabeza a volar la verdad es que es una locura cuando uno se empieza a imaginar todo lo que puedes hacer todo lo que puedes aplicar esa tecnología todo lo que podrías ayudar y romper las barreras las fronteras pero también me salen muchas dudas en el aspecto psicológico entonces valdría mucho la pena Cristian que si aceptas otra plática en un futuro estuviera con nosotros Bet Márquez hay que decirle y ver ese aspecto también este psicológico cuando Cristian platicaba en este caso cuando entrevistaba también a este este amigo que estaba allá afuera del Oxxo y dar su punto de vista pues muy muy fiaciente una realidad que te hace sentirte dentro no te dan ganas de meterte a ver cómo está ahí todo pero en el aspecto psicológico no sé hay como cierta barrera ¿hay aquí ya alguna restricción para niños chiquillos? porque yo creo que eso para niños chiquillos puede ser peligroso ¿no? claro es peligroso a ver tenemos que entender que el mundo es salvaje y tenemos que entender que realmente el acceso a todo este tipo de cosas debe ser controlado por los padres 100% difícilmente digo yo cada vez que me meto a una página en la que venden alcohol lo primero que me aparece es ¿tienes más de 21 años? ¿sí o no? y claro le vas a poner sí no tengo o sea ese tipo de restricciones son son muy muy fáciles de burlar ¿no? va a ser imposible digo ha pasado en Twitter ha pasado en Facebook ha pasado en todos lados y seguirá pasando tristemente todo todo este punto este tipo de cosas de acoso a menores etcétera grooming que es horrible y que pasa muchísimo entonces sí sí es peligroso sí se tiene que checar pero al final creo que eso es también una parte importante de enseñarle nosotros a los niños dónde empieza la realidad que toda acción tiene una repercusión que que es bueno que es malo saber cuándo alejarse de las personas tanto en la vida real como como en la como en estas partes pero si tú me dijeras prefieres que yo no tengo hijos pero que mi sobrina esté jugando con sus amigos a través del celular socializando un poquito y y no tenerla que llevar a a la casa de los amigos para que esté ahí y se quede y luego una hora de tráfico para llevarla otra para recogerla y tienes que hacer esto y lo otro y lo otro tal vez por comodidad te diría que sí yo creo que no no nunca la esta parte meta va a superar la realidad claro porque aquí estamos personas que nos conocimos a través de lo virtual y nos y nos nos conocemos mi hermana su su esposo lo conoció a través de de twitter ¿no? entonces esas cosas creo que es lo bonito al final de todo esto pero imagínate que la próxima vez que nos reunamos lo podemos hacer desde la capilla sextina o lo podemos hacer en en Tulum o lo podemos hacer aquí o allá o en la cima de una montaña en la cima del Everest y desde allá poder estar platicando o ir a ver narvales al casco polar o sea esas cosas son también lo que enriquece una relación una relación ¿no? el poder ir al museo de luz sin formarte todas estas cosas van a ir avanzando y aparte las partes de negocios las partes de simulaciones las partes de que te puedas probar una ya no nada más compras en Amazon ahora te puedes probar los lentes en tu avatar y vas a pasar de aplicación aplicación y de tienda a tienda con tu propio avatar que cada vez va a ser más realista y vas a poder ver qué onda va a haber gente enferma va a haber gente enferma va a haber gente que haga cosas malas los hay en la vida real y los va a ver en la vida artificial ¿no? claro que va a ayudar también a mucha gente a que encuentre un lugar seguro también piensa en lo que pasó en las escuelas las escuelas tuvieron que dejar que los niños se fueran a virtual por la pandemia pero piensa cuántos niños el único refugio que tenían en su vida era la escuela el único lugar donde podían socializar era la escuela porque en su casa los maltrataban los buleaban no les ponían atención y el único lugar donde podían estar bien era la escuela imagínate por eso hubo tantos suicidios de niños durante la pandemia ¿no? tenemos que reforzar esta parte social ¿no? entonces pues bueno muchísimas cosas que se pueden salir de aquí como decían ustedes padrísimo Cristiano ¿dónde te encuentro la gente? pues aquí están mis redes sociales Cristiano 22 no, lo tendría preparado pero mira lo que me gusta no, es que estoy usando como el layout de mi stream entonces pues ahí están mi Instagram y mi Twitter en todos lados es Cristiano 22 demasiado incorrecto políticamente yo la verdad no me seguiría pero también un gusto de compartir información con ustedes en el mundo virtual padrísimo Cristiano es un tipazo es alguien al que le gusta enseñar compartir y entonces díganle amigo si lo ves muy incorrecto díganle yo sí te escuché como gente decente en una radio y siempre siempre tendrán una persona muy agradable muy conocedora y también muy cálida con quien platicar se los digo yo que lo conocí en el mundo virtual oye pues muchas gracias Cristian gracias Jazz gracias por haber entablado esta esta plática tan padre tan interesante y como dice Yasmín pues sí nos quedamos pendientes mi querido Cristian si tú aceptas una invitación nuevamente creo que podemos ampliar todavía más esta información y puede ser muy enriquecedor claro que sí Maro me va a dar mucho gusto muchas gracias mi querida Jazz algo que quieras agregar pues nada aquí en lo real en lo virtual los quiero mucho les deseo un excelente inicio de mes que la pasen bonito buenas noches bendiciones Maro gracias siempre Chris gracias muchas gracias a ustedes señores y señores los sobrevivientes en el radio nos vemos en la próxima que pasen buena noche gracias bye bye bendiciones